Hola, buenos días, mi nombre es Mayra Naranjo, gerente de Relaciones Públicas para ASUS Ecuador. El día de hoy en el mercado ecuateriano estamos lanzando nuevas laptops para los usuarios. Enredemos nuestra línea ASUS y nuestra línea Republic of Gamers o R&D. En la línea ASUS estamos lanzando nuestra Zenbook S13 OLED, un dispositivo que es súper amigable con el medio ambiente. Sabemos que las empresas tecnológicas tienden a consumir o hacer mucho material de desecho tecnológico. Y desde ASUS tomamos la iniciativa de hacer un dispositivo muy amigable. El 80% de los materiales de este dispositivo son reciclados, de post-consumo y de material que va directamente a los océanos. Y en la línea Republic of Gamers estamos lanzando nuestra ROG Strix 18 de 18 pulgadas, una pantalla muy, muy vívida para los gamers, con procesadores. Ambos equipos van con un procesador Intel Core i9 o Core i7 de décimo tercera generación y pues llegan próximamente al mercado ecuatoriano para que todo el mundo conozca estas nuevas tecnologías. Queremos llegar a todos los ecuatorianos que conozcan nuevas innovaciones, nuevas marcas que le están apostando tecnología al mercado ecuatoriano. En el caso de nuestra línea Zenbook tenemos tecnologías nuevas como la tecnología OLED, un poco que ha sonado en tema de televisores, pero la la traemos a los dispositivos portátiles. Y estas tecnologías tienen ciertos beneficios, cuida tu salud visual porque reduce en un 70% la emisión de luz azul que emite cualquier tipo de dispositivo, sea un televisor, sea un celular y más que nada las pantallas de laptops con las que trabajamos. Y en la línea Republic of Gamers tenemos o innovamos en el tema de un tercer ventilador. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los equipos gamers vienen con dos ventiladores para el tema de refrigeración, la refrigeración es una característica importante para los gamers y ahorita hemos incluido un tercer ventilador que va directamente a la GPU y va a tener mayor refrigeración y mayor potencia en este nuevo equipo. Estamos en Instagram como Asus Ecuador y pues ahí está toda la información para que nos conozcan un poquito más de todos los productos que tenemos disponibles en el mercado ecuatoriano. ¡Gracias!